Los pequeños de 3 y 5 años de edad estaban en manos de una familia de acogimiento de Inau. El menor siempre estuvo bajo el cargo de estos, en tanto el mayor vivió durante un tiempo con su madre y abuela. Con esta última, los niños jamás perdieron el contacto afectivo. Y en el caso de estos niños especialmente, que ellos tienen un vínculo fuerte con su abuela, nosotros lo que vamos a preservar es que ellos continúen teniendo a su abuela. Es una muy buena persona, pero le han pasado cosas muy difíciles, en las que ha tenido que resolver cosas de su vida y que no había estado en condiciones. Y al hoy, los niños necesitan otras cosas. Tres años después, la justicia decidió dar a estos niños en adopción a un matrimonio que recibe en Montevideo. Yo creo que el amor llama, porque fuimos testigos acá, los niños nunca los habían visto. Los niños vinieron a hacer la visita que hacen con la abuela los días martes y tuvieron un apego muy fuerte con el matrimonio. La familia que acogía a los pequeños entiende que el grado de afecto generado durante su cuidado es muy fuerte y que la decisión judicial en ese aspecto conspirará contra los niños. El relacionamiento que tenía con nosotros, nosotros intentamos adoptarlo, hacer los trámites para comenzar la adopción de los niños. Pedir algo como la tenencia y si no, la guarda, aunque sea. Hay gente del INAO, no puedo decir, tal vez todas, pero se están haciendo las cosas muy mal, no interesan los sentimientos de los niños. Yo quisiera que a esa familia realmente se le hubiese dado otros niños, porque estos niños ya tenían una familia.